Buenas tardes a todos los socios y socias e hinchas de Newells. En estos tiempos de redes me parece que lo mejor es comunicarme con ustedes por medio de esta vía y contarles un poco cómo ha transcurrido esta institución en estos casi 12 meses de gestión, ya que asumimos un 19 de septiembre del año anterior. Quiero dejar bien aclarado que todo lo que sucede en la institución es pura y exclusiva responsabilidad mía porque estoy a cargo de este club por voluntad del socio. Y como dije hace unos instantes, hemos hecho muchas cosas, nos hemos encontrado con un club al gusto de mucha gente totalmente devastado, en un estado deplorable, con una deuda muy importante. Cuando nosotros tomamos esta institución teníamos tres técnicos que teníamos que hacernos cargo de la deuda anterior. Hemos departamentalizado áreas que no estaban, hicimos un área de infraestructura con todas las modificaciones que hemos hecho en nuestra escuela, en Bellavista, las que se están haciendo en Malvinas y las que actualmente se están haciendo en el Parque Independencia. Hemos construido también un departamento de financiamiento, economía y desarrollo para hacer frente a toda esta deuda con un gente que no pertenece a nuestro riñón, sino que ha sido elegido a través de un departamento de atención y de generación de personal. Pero yo entiendo y la tengo totalmente claro que lo más importante de esto es el fútbol, sin menospreciar los deportes amateur, que nosotros nos ocupamos y nos preocupamos por ellos. Y también uno está sumergido a este tipo de cosas donde si la pelota entra somos héroes y si la pelota sale somos los peores. Y bueno, también sabemos que este sistema existe y también sabemos que tenemos que estar preparados para ello. Bueno, metiéndonos de lleno en el fútbol, que es lo que al hincha le preocupa y a nosotros nos ocupa, uno no puede tener mala memoria, uno no puede tener mala memoria. Cuando nosotros entramos a la institución, el CREAT de Goñunzol Goiz estaba 24 de 26, penúltimos. Hoy si uno se fija en la tabla general estamos 8 de 28. Me parece que hay una diferencia bastante importante por la cantidad de puntos que se vienen sacando en este año de gestión. Hemos sacado arriba de 48 puntos donde en la anterior gestión, no de gestión política, sino del torneo, fueron 36, 38 en el 2020 y en 21 38 puntos. Quedando todavía nueve partidos por disputar. Consideramos también que en esta gestión hemos potenciado jugadores de divisiones inferiores. Hoy jugamos en reserva con jugadores categoría 2003-2004. Hemos renovado el contrato a Julián Aquino, un jugador que prácticamente estaba perdido para la institución. Hemos recuperado otros jugadores que hoy no estaban más en la institución, sino que estaban en otro club. El caso de Figueredo, que estaban estudiantes. Lo hemos repatriado en nuestra institución, como tantos otros jugadores que hoy han debutado en primera división. Pero este es un proceso, esta es una línea de trabajo en un hilo conductor donde uno tiene que ir apostándole a los objetivos a mediano o largo plazo. Entendiendo la exigencia del hincha que quiere el resultado hoy. Nosotros consideramos que el resultado se está obteniendo, pero el tiempo es tirano y necesitamos otro campeonato más. Para que todos estos jugadores que tienen más partidos en primera división que en reserva, se terminen de consolidar en una primera división. Siempre se dice en el fútbol que un jugador para que se consolide en primera división tiene que tener 30 o 40 partidos en reserva. O darse a préstamo, en el caso de Barla Sina, que se fue a agropecuario. Pero, ¿por qué se va a agropecuario Barla Sina? Porque nosotros queríamos que el jugador gane minutos en el arco y pueda venir a fin de año ya con 30 o 40 partidos jugados en el Nacional B. Y por eso tuvimos que traer refuerzos. Para que potencien nuestros jugadores de divisiones inferiores y que podamos cosechar una gran cantidad de puntos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es una institución grande. Es una camiseta muy pesada, es una camiseta que tiene historia. Es una camiseta donde al refuerzo no se lo puede esperar. Yo el otro día viajé a San Luis, donde el presidente de Talleres de Córdoba me comentaba cómo andaba Reasco. Y le digo, y ahí anda. Y me dice, yo lo tuve que esperar a Valoye dos años para que se consolidara en primera división. Lo mismo sucede en River, cuando nos traen un refuerzo. Si no es un jugador que tiene 200 partidos en primera, tienen que esperarlo un año en el banco del suplente. Parecería que Neubel tiene que quemar esas etapas de adaptación y los refuerzos que trae. Pero es indudable que los refuerzos que se trajeron, que es verdad, son pocos. Nosotros apuntamos a un refuerzo y no a una incorporación. Sí se adaptó muy rápido Dita, eso es verdad, se adaptó muy rápido. Hoy Dita se está haciendo todo el trámite para hacernos del jugador. Ya están todos los números dados, ya está la plata depositada como para que sea jugador del club atlético en un solo boys. Y no sea un préstamo. Ahora, necesitamos ese tiempo para que estos jugadores y para que la institución siga ordenándose democráticamente y podamos tener al corto, mediano y largo plazo una proyección y un objetivo. Nosotros como comisión directiva y yo como responsable de la institución, considero que vamos por muy buen camino. Ahora, estos caminos no se hacen a corto plazo, estos caminos se hacen a mediano o largo plazo. Lo único que uno necesita es paciencia. Apostamos en un entrenador que a nosotros nos dio mucho, que es Javier Sanguinetti. Uno de los pocos entrenadores sacando a Gerardo Martino que aguantó tanto tiempo dentro de esta institución. Con muy buenos resultados. Todos los jugadores que hemos traído fueron con consentimiento del entrenador. Algunos no de su mejor gusto, como era lógico, porque no siempre se llega a un entendimiento o económico que el jugador quiera venir. Y algunos otros que teníamos que ocupar un cupo, como en el caso de Melano. Pero bueno, nosotros teníamos un cupo por la lesión de Vangioni, teníamos que ocuparlo. Había dos opciones. Nosotros consideramos como institución que Melano tenía 250 partidos en primera, con 29 años de edad. Y al haber gran cantidad, porque acá no le voy a sacar importancia, no le voy a sacar importancia. Al haber gran cantidad de lesionados como hubo, que yo tengo mi diagnóstico, yo tengo mi concepto. Pero hoy tengo un parte médico de 15 jugadores lesionados, un plantel entero. Pese a eso, Adrián Coria, en un interinato, hace frente a un equipo y saca dos muy buenos resultados de tres. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que nos han jugado negativamente. Pero, en cuanto a los refuerzos, tengan confianza que todo jugador necesita una adaptación. Y la mayoría de los jugadores fueron congeniados con el cuerpo técnico, con Javier Sanguinetti, del cual tengo una excelente relación. Es decir, solamente Melano, que para mí es un excelente jugador, necesita un proceso de adaptación, pero nadie puede quitar el profesionalismo de él. Fue que en el último día teníamos que decidir. Por eso que Javier, con criterio, puede decir que no estaba dentro de su radar. Pero todos estuvieron dentro de su radar. Inclusive el primero que se trajo, que fue Arboleda, también estaba dentro de su radar. Otro tema que nos ocupa es la búsqueda del técnico. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos en la búsqueda del técnico y buscar aquel técnico que más afinidad tenga con la historia institucional. Que lo que sea más saludable desde el punto de vista deportivo y lo que le gusta o del paladar del socio y de la sociedad de New York. Entonces, es indudable que a nosotros nos gusta un sinnúmero de técnicos. Yo tengo arriba de 14 técnicos de los cuales Becasez el otro día, en una entrevista que le hicieron en Buenos Aires, dijo que no era el momento para venir a New York. Yo me lo mantuve en reserva. Sebastián lo quiso decir. Bienvenido. Pero el socio de New York tiene que saber que nosotros estamos en la búsqueda permanente de un entrenador que sea del gusto de la gente y que sea del gusto de todos. A veces no se puede llegar a un buen puerto, tenemos que buscar a otro. A veces hay otros factores, porque es todo negociación, que no se pueda llegar a ese puerto. Buscamos por otro. Pero quédense tranquilos que el técnico va a llegar. Quédense tranquilos que el gerente deportivo va a llegar. Que va a ser aquella persona que va a ser el hilo conductor entre primera reserva y divisiones inferiores. Para que todas las categorías trabajen mancomunadamente, que intervenga también en la contratación de los jugadores, que minimicemos el error, que minimicemos el riesgo y que podamos trabajar juntos en una cordialidad en lo que es la formación del deportista o del futbolista. No les pido paciencia. Les pido que tengamos un poco de tranquilidad a la hora del concepto y que podamos trabajar tranquilos. Que podamos llevar a un Newell's más grande de lo que es. Para ello necesitamos de la colaboración del socio y de la socia que tengan ideas superadoras a las que tiene uno o mi comisión directiva. Hoy está trabajando mucha gente con nosotros. Gente que estaban del otro lado y hoy se suman al trabajo porque se ocupan de Newell's. Eso es lo único que pido. Tiempo. Para que podamos llevar a Newell's al lugar que nunca tendría que haber perdido y a los que todo el mundo considera que tendría que estar. A eso nosotros le estamos apuntando con muchos aciertos y tal vez con algunos errores. Pero es indudable que esos errores son transitorios y los vamos a transformar en aciertos. Que tengan muy buena semana. Los saludo con un gran abrazo. Gracias.